Oye, yo sé que la gente te puede fallar, yo sé que la gente te puede mentir, traicionar, te puede incluso ilusionar y romperte el corazón en mil pedazos. Y aunque te suceda seguido, hoy quiero pedirte un gran favor, pero quiero pedírtelo con todo el corazón. Te pido por favor que no te vuelvas igual que ellos. Por favor, no te vuelvas como los demás. Quiero decir que hoy no te entregues por completo a la primera. Quizás esta vez darte un poco más, tan solo un poquito más, pero no te enfríes, no te vengues, no te hagas como ellos. Porque si hay algo que le hace falta al mundo, sinceramente son más personas como tú. Personas que quieran más, que quieran bonito y que quieran mejor. Sinceramente al mundo le hacen falta personas que perdonen, que sientan, que no tengan miedo a expresar lo que sienten y lo que quieren. Personas palientes como tú, que a pesar de tener el corazón hecho trizas, aún lo siguen intentando. Aún siguen creyendo que tarde o temprano encontrarán a alguien con las mismas ganas, con el mismo deseo y con la misma forma tan bonita de querer. Con esa forma tan bonita de amar y de perdonar. Porque aunque el mundo te diga que no existen, tú y yo sabemos que existen. Y sabes por qué lo sé. Porque existes tú. Y esa es la prueba más bonita de que aún hay esperanza en este mundo. Aún la hay. Aún hay tesoros hermosos que encontrar. Por eso, por eso hoy te pido que tengas paciencia. Porque un tesoro tan hermoso como tú, debe estar en las manos de alguien que conozca su verdadero valor. Y eso está por llegar. Mientras tanto sigues siendo tú. Créeme, deja de buscar. Porque te aseguro que tarde o temprano te van a encontrar. Te lo prometo. Soy Sergio Melchor y estás en un viaje a la vida.